¡Oh Gadget! y nada realmente no se que hacer porque a mi me hubiese gustado hacer un 24 horas o un 12 horas o incluso un 8 horas pero no tengo tiempo y se me haría difícil hacerlo bien y todo el rollo lo que empecé a hacer es hacer un pregunta y respuesta más directo quiero decir, podéis dejarme en los comentarios preguntas osea preguntas y yo lo responderé en un video así especial y haré eso y nada la verdad ha sido difícil llegar a los 4000 si y también puede ser que esos 4000 pues no estén activos en el canal es decir que de esos 4000 igual realmente los que me siguen son 1000 y ya creo que estoy exagerando no lo niego pero es que no sé o sea yo como lo explico pues eso que yo he estado en el canal y desde que entráis y os fijáis a Ignatius pues yo he tenido mucha 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 variedad he estado cambiando cada 2 por 3 supongo que esa es una de las razones por la que no todo el mundo es activo o habrán dicho ya no sube esto ya no lo veo o también suscribirse por lo que sea simplemente había gente que me decía me suscribo por la canción y sinceramente a ver sinceramente no me gustaba mucho que suscribiese por una canción no sé si me entendéis y nada aquí veis los primeros vídeos no os quiero enseñar mucho porque igual también hago una especie en plan enseñando mis antiguos vídeos pero ya os digo yo empecé pues con esto que estáis viendo aquí en Minecraft Freakot lo básico y de ahí fui cambiando mucho 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 y nada pues desde que empecé a subir un vídeo este que fue creo que cuando tenía los 500 ahí es cuando empecé a subir ya bastante tiré para los 1000 luego de los 1000 tiré para los 2000 y en los 2000 pues empecé con el Valter Royal que primero que fue el GTA si el GTA y de ahí vi el Knife Out y de ahí vi el Ruler el Project Hunter que no sé si os acordáis cuál es y vi, 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 vi y vi hasta ahora pues la verdad es que me gustan los Valter Royal siempre es la que cansan pero no digo que no me gusten al último ahora evidentemente me gusta porque si no ni los subiría evidentemente subo otras cosas de hecho ahora estáis viendo que subo otra variedad más distinta no sé si me entendéis el punto y y y eso que es lo que me pasa a mí yo supongo que cambio mucho de hecho hace unos días me dijo me empezó a decir uno que que eso que te debería de volver a los a subir las noticias de Battle Royale en plan knife out y lo que hacía antes pero lo he dejado de hacer básicamente porque aparte de que ya no me llama mucho la atención como antes siempre hasta que me sigue gustando lo seguiré jugando y no lo voy a dejar pero como veis pues lo juego mucho menos aparte que porque tengo el G4 Now pues ahora puedo disfrutar bastante y quiero aprovechar el tiempo que que de la beta que no sé cuánto tardaba la verdad y y eso que quiero aprovechar el momento aparte que seguramente cuando se acabe G4 Now pues quien sabe lo que haré si eso simplemente eso que no tenía ya ganas de subir noticias preferiría pues esto que estoy haciendo ahora subir nuevos juegos, nuevas betas, alfas ahora que tengo la oportunidad de G4 Now y me está gustando la verdad me está gustando, disfruto más haciendo esto si porque con las noticias ya os digo, me tenía que estar muy atento a todos los juegos pero es que es eso, había muchísimos juegos y siguen saliendo y saliendo y saliendo entonces lo que haré en vez de subir actualizaciones subiré pues eso por ahora estoy bien subiendo nueva información y tal de todos los juegos y betas y alpha por ejemplo ya habéis visto el Pugs Life habéis visto el Bridge que también lo subió este nuevo Battle Royale y de vez en cuando pues si subo un juego que es antiguo ya o el Paradise de vez en cuando subo un gameplay, un directo o yo que sé el Pug o el Minecraft incluso que ahora hemos empezado a subir por el mono del Hightake y nada, simplemente simplemente eso, si queréis que hago un video así un directo, enseñando los videos antiguos decídmelo, que igual es eso lo que hará pero... no sé, igual hago dos especiales o algo por ahí, ya veréis que simplemente deciros que das gracias gracias y nada, pues eso gracias a los 4.000 que están ya suscritos, evidentemente gracias a todos eso sí, estén viendo lo estén viendo en este video lo dicho, gracias así que nada, lo de siempre espero que les haya gustado, darle a compartir y agradecer decidme las cosas en los comentarios que quisierais que yo hiciera en un futuro y gracias y gracias chau chau